Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Shipe en español Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues en el día de hoy vamos a continuar y vamos a conseguir el Pokémon de ese pobre muchacho, ese pobre hombre que se lo ha quitado el team de los malos que se llama Team Boy Aunque creo que todavía no han dicho nada, pero bueno ya sabéis que mi página web pues ya lo dije así que ya lo sabemos Como veis pone todavía la interrogación Desde aquí podríamos llegar al helicóptero sin que nos noten ¿Qué? He visto a este niño por ahí caminando ¿Qué? ¿Estás aquí por el Pokémon de ese chico? No me hagas reír ¿Cómo podría un niño enfrentarse a dos entrenadores experimentados? No es aprender que nada es siempre perfecto como un sueño Me aseguraré de que lo entiendas Vale, vamos a empezar Vamos con el primer combate Vale, hay dos Pokémon tipo veneno lucha Bueno, vamos a intentar Album Bafango Es súper eficaz Cuidado con el Cantoneo Vale, bien Vamos con un Hidropulso ¡Ah! ¿Qué habilidad rara tiene? ¿Qué Hidropulso le está recuperando vida? Tiene una habilidad rara o algo raro Eh, Burroaline Vale, aquí necesitaríamos un Pokémon pues más top Por ejemplo, uno que tenga ataque tipo lucha Pero bueno Vamos a sacar en esta ocasión a nuestro Moistad Y vamos a intentar paralizarlo No lo conseguimos paralizar Así que nada, vamos a ver el metrónomo ¿Qué persecución? Nada, el metrónomo no funciona como debería funcionar Pero bueno, como tiene mucho ataque físico Es muy alto Pues nada, pues más o menos lo vencemos rapidito ¿Cómo? Está bien, recupera ese Pokémon Pero recuerda esto No te metas con nosotros Te estamos advirtiendo, niño Vi a monstruos huyendo Entonces, ¿cómo te fue? ¿Está bien? Eh, si no te fue bien ¿Qué? ¿Pero cómo? Muchas gracias Nunca olvidaré tu acto heroico No sé cómo agradecerte lo suficiente ¿Cuál es tu nombre, por cierto? ¡Galle! Bien, gracias Solo quería saber Bueno, te veo luego Vale, pues como veis ya lo hemos conseguido El evento es cortito Este juego es muy cortito Pero muy intenso Así que mola mucho, la verdad Todavía no tenemos corte Y no podemos conseguir los diferentes objetos Así que vamos a pasar a la ciudad Y madre mía, que gráficos más flipantes ¿Es llegar? Sí, es llegar y se pone a llover Entonces, eh... Iniciamos evento Y bueno, pues ahí vamos Sí, papá, salvó a mis Pokémon Terro de todos esos tipos sin problema Oh, ahí estás Oye, Galle Acabo de contarle a mi papá Cómo me salvaste allí Entonces eres el niño del que mi hijo habla todo el día Bueno, todo el día Hace un ratito que nos conocemos Bueno, gracias y perdón por meterte en problemas por su culpa Acepta esto como un regalo por ello Vale, nos da un ticket luz No sé exactamente para qué será Pero bueno Este vuelito de ferry es para visitar la Isla de la Luz Puedes tomar un ferry en la ruta 4 si quieres verla Nos vamos Buena suerte, entrenador Vale, la ruta número 4 tenemos que pillar el... Este, vale Pues supongo que será un poquito más al sur Ahí está llamando al profesor Walters Oh, hola, Galle ¿Cómo va el viaje? ¿Qué? ¿Salvaste a un chico? Wow Ni siquiera has sido un entrenador por tanto tiempo Pero ya estás salvando a gente Oh, me preguntaste sobre la Isla de la Luz, ¿verdad? Bueno, puedo contarte al respecto Que es el área para la instalación de investigación más grande del Colen De Colen Y creía que iba a decir del mundo Muchos científicos trabajan allí Especialmente ahora Divido al accidente que tú conoces Ahí le falta una S, pero bueno Incluso a veces lo visito Es un lugar asombroso Bueno, espero que sepas un poco más ahora Buena suerte por ahí Ah, y tu mamá quiere que te diga que te lleves un paraguas Estos días son un poco lluviosos Pues la verdad es que sí son un poco lluviosos Pero nada, ya sabéis que vamos a hacer el proceso de investigación por todo el pueblo Vamos a ir hablando con la gente pues para obtener Diferentes objetos Vale, creo que más o menos es donde se ubica Isla de la Colen Entonces vamos a revisar el mapa Y la Colen creo que era por aquí una cosa Aquí creo que era aquí, ¿no? Sí, aquí tenemos Es pequeñita, pero bueno Ahí lo tenemos Nosotros estamos en Diafrip El ferry está en la ruta número 4 No sé dónde está A lo mejor está en la parte de... Aquí tiene que salir por aquí sí o sí Y no sé exactamente pues que pillará Pero supongo que será por aquí o aquí Pasará por aquí debajo Y ahora boom Y llegaremos aquí Estoy deseando llegar a Joven Estoy deseando llegar a Joven Seguro que vosotros también Vale, hoy en teoría tenía que haber subido Pokémon Black 2 Pero este juego lo quiero terminar antes Entonces mañana ya subimos Pokémon Black 2 Y a ver si podemos darle caña a Pokémon Shive Ya que es un juego muy top Pero también pues como he dicho Pues muy pronto se viene nueva serie Que seguro que os va a encantar Y por eso pues también tenemos que Que darnos un poquito de prisa Así que vamos allá Vamos a... Va a ser una nueva serie que la vamos a hacer al completo También mucha gente me pide que suba la mini guía Del juego que subí ayer Que si no lo habéis visto Se llama Pokémon Times para GBA Que bueno tiene una historia muy pero que muy buena Y está también en español Entonces como he dicho mucha gente Pues quiere que lo suba Y entonces pues Serían 6 o 7 vídeos tan solo de guía Así que bueno pues Ya veremos a ver si puedo subirlo más adelante Pero realmente sería bastante interesante Ya que es un juego que tuvo bastante éxito en su época Y bueno pues intentar revivirlo Pues no estaría mal Ya que tampoco hay ninguna guía A lo mejor está aquí no en esta parte de mar Pero no lo sé Vamos a entrar a las casas Es muy curioso que se entra por la parte de la derecha o izquierda No por así de frente Es bastante curioso No nos han dado ningún objeto Y como veis los gráficos Hay mucha gente que sigue flipando con los gráficos Y me lo dice Y me lo sigue preguntando Y diciéndome pues Que son espectaculares este tipo De gráficos que nos encontramos aquí en Pokémon Shive Entonces Es que sí Es que la verdad es que son flipantes Es que es para decirlo Así que si vamos a Son flipantes No lo siguiente Como he dicho Vamos a continuar por todas las casas Y nada Y bueno pues son gráficos Obviamente de Pokémon Blanco y Negro 2 Que solo Vitron pues Creo que consigo llegar a este nivel Es cierto que hay algunos parecidos Obviamente si pruebas Pokémon Black and Panthers También son parecidos Obviamente porque también es de Vitron en el juego Vale aquí tenemos la ruta número 4 Pero que pasa Que no vamos a ir a la ruta número 4 ¿Por qué? Porque vamos a ir a investigar primero la playa esta Que hay por aquí a la derecha Así que vamos a investigarla en primer lugar Y nada Pues lo que podamos investigar lo investigamos Me encanta esta playa Es genial para pescar Aquí hay una chica Que seguramente habrá algún evento especial Y encontramos una parte amarilla Ya me esperaba seguramente Ya me esperaba el tercer gimnasio Como va todo tan rápido Me lo esperaba ¿Sabías que esta ciudad tiene un gimnasio? Solo necesitas cruzar el agua para llegar a ella Es un poco complicado en realidad Vale aquí nos avisan de que si hay gimnasio Pero necesitamos primero surf Así que como no tenemos surf Pues nos vamos hacia la parte del surf Así que vamos a continuar Vale Como siempre ya sabéis que me gusta ver Que Pokémon hay en las rutas Un Fletching Vale es que Fletching No está mal Pero no es muy bueno del todo ¿Por qué? Porque Por una sencilla razón Porque si es cierto que no aprende demasiados ataques de tipo Yo te sé yo parece Shiny Pero no Shiny No aprende Ataques Pokémon de tipo fuego Hasta cierto nivel Entonces Por eso no me acaba de interesar mucho Pero bueno Ya sabéis que necesitamos Nos falta tan solo un Pokémon de tipo fuego Para completar el equipo Me gustan Bueno Buido No me gusta mucho Pero bueno Lo pillé por si no pillamos uno de tipo Un Cantoní Por si no pillamos uno de tipo Agua A pronto Y bueno pues Ya sabéis que llevar él Pudo utilizar ataques de tipo agua Creo que adquiere el tipo agua también Entonces por eso lo capturé Pero nada Vamos a continuar y vamos a seguir aquí un evento Está bien El ferry está aquí Déjenme ver los Déjenme ver los boletos Y listo Vale Entran todos Muy bien El ferry está listo Que tenga buen viaje Vamos a ver el mapa Me gusta siempre ubicarme con el mapa A ver si era por donde yo decía No sé Aquí como se ha roto un poco ¿No? Un poco Sí Porque esta ciudad frip Y como que hemos llegado aquí al sur Y se ha roto Se ha roto pero totalmente Y por aquí no sé El mapa está un poquito En la F Porque en teoría hacia la izquierda Sí Había gente que no podíamos pasar Pero Todo debería ser por aquí más o menos Creo que es aquí No aquí Pero bueno Ya sabéis que siempre Pues hay ciertos errores En los juegos Y nada Pues es totalmente lógico y normal Hola ¿Quieres ir a Isla de la Luz? Sí Muy bien Necesitaré el Ticket Luz Bueno aquí tienes El Ticket se pudo utilizar infinitamente Así que trata de no perderlo Vale No lo perderemos El Ferry debería estar aquí En cualquier momento Vale Podemos No, no, no Me creo que digo A lo mejor es como un Pokémon Rojo Fuego Podemos investigar por dentro Pero no Gracias por usar la línea Ferry Espero que haya disfrutado el viaje La verdad es que sí Ha sido un abrir y cerrar de ojos Y nunca mejor dicho Vale Aquí tiene que haber cositas interesantes Vamos a... Bueno No vamos a ver el mapeado Porque sabemos dónde estamos Vamos a curar por si acaso perdemos O algo Para que no reaparezcamos en otro sitio Vale Aquí como veis hay muchos científicos Como es normal Así que nada Hay un objeto Como no tenemos surf Pues de momento no podemos hacer nada Aquí supongo que tan solo será pues este edificio Y habrá que investigar en el laboratorio Colen Bienvenido a la Fundación Luz O al Laboratorio Colen Si quieres que eso suene mejor En esta instalación muchos científicos investigan y salvan Pokémon ¿Tienes una cita? Ya veo Bueno, todavía pueden mirar alrededor de los pisos 1, 2 y 3 Son públicos Pero los 4 y 5 están fuera de los límites ¿Qué traje te trajo por aquí? Oh, ahora lo recuerdo Tienes un boleto para el ferry de esta isla Ya veo Vine aquí para entregar documentos a la persona que administra todas estas instalaciones Puedo mostrarte el lugar e incluso presentarte a ella si estás interesado No se preocupen Este niño está conmigo Solo quería mostrarle la calle De acuerdo Seguiré de adelante No desee mirar alrededor Pero no te quedes por mucho tiempo El presidente me está esperando en el piso 4 Únete a mí más tarde A veces es un poco rara Pero su corazón está en su lugar Así que está bien Lo encontrarás muy linda Pues no lo sé Vale, tenemos que subir Pero primero vamos a investigar pues No, ahí no podemos acceder Vale, pues vamos a ir piso por piso Hablando con la gente ¿Dónde está? Vale, aquí Vamos a ir primero al primero No, estamos en el primero así que no Vamos al segundo Salimos Y vamos a investigar lo que hay aquí Vale, por aquí no podemos continuar Por aquí tampoco podemos continuar Pues F F como una casa Vale, pues vamos al Vale, esto yo creo que está un poquito bugueado también Pero bueno Vamos al 3 Vamos al 3 Vale, aquí sí Este ya sigue diferente A ver qué nos dice esta chica Investigar es muy divertido Pero el de un descanso también está genial Vale, aquí libros y demás Y aquí pues nos hablan de ciertos Pokémon Y nada, pues vamos a continuar No hay objetos tampoco Básicamente pues para curiosear un poco Vamos al piso número 4 Y aquí es donde nos estarán esperando Supongo Vale, aquí hay gente Y bueno, aquí tenemos el evento ¡Ah sí! Así que terminé estos estudios Según lo solicitado para futuras investigaciones Muy bien Esto es perfecto Gracias por su ahorro trabajo ¡Ah! Ahí está el Galle Este es el Galle Entrenador Pokémon Le di una Pokédex y un Pokémon inicial Solo estoy mostrando a Galle Perdonámonos Bienvenido Encantado de conocerte Soy Lori La persona que dirige este lugar Entonces eres un entrenador Pokémon Como Walters en su juventud Sí, todavía sería uno Pero el tiempo realmente no me deja Pero estoy bien así ¿Qué demonios fue eso? Y soy en el piso 2 Iré a ver Yo también Voy Niño Quédate aquí Es más seguro Realmente debería quedarme de esperar Quiero ver qué está pasando Vamos allá Vamos allá Y tenemos que ir sí o sí Me intentaré ir al piso 5 Ya que no Nos han dejado ahí Vaya Por Dios Me ha ido al piso 5 Área restringida Vale, nos dejan Vamos al piso número 2 Y a ver qué está pasando aquí Que es una sala normal y corriente Y aquí tenemos Tenemos que pasar por aquí Hay un agujero Alguien hizo un agujero en la pared ¿Quiénes son ustedes? Muéstrame quiénes son O de lo contrario Oh, ¿cuál es? Caramba No necesitas ser tan serio Vale, a ver qué va a pasar Oficial Galle ¿Qué te dijimos? ¿Viste lo que pasó al oficial de policía? Esto es peligroso Ya te decidiste, ¿no? Está decidido Galle Tal vez demasiado decidido Entonces nos mostrarán sus caras feas Como desees Espera ¿No son ustedes los pelos punta Que robaron algunos Pokémon de los niños? Su descripción parece ser idéntica Oh, ya veo Ya nos hemos hecho un nombre ¡Qué encantador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiénes son todos y sé qué quieren? Somos soldados del equipo Void Como os he dicho Es el Team Void He spoileado Un poquito antes Pero bueno, ahí lo tenemos Vinimos aquí para despejar el camino Hacia el Cristal de las Sombras Y robarlo Se basa toda la historia En el Cristal de las Sombras Que bueno, está basado en Pokémon Sobras de Almia Como he dicho En el post oficial Que lo tenéis en la descripción Está todo muy bien explicado Dos personas sin Pokémon Y un niño ¿Esto es una broma? Galle ¿Qué estás haciendo? ¿Esto no es un gimnasio? Oh, ya veo Así que eres un entrenador Pokémon Galle, ¿verdad? Bien, Galle Eres valiente Te lo aseguro Pero demasiado ingenuo Para creer que puedes ganar contra nosotros Vale Combate bastante top E interesante Vale Un Sundial Pues hemos elegido bien otra vez Y vamos a usar el Hidropulso Ahí lo tenemos Cuidado con Shindel Que los Pokémon son un poquito Bastante más fuertes Tenemos un Scraggy de tipo lucha Así que sacamos a Starabia Que ya está evolucionado Con ataque ala De un golpe Uy Casi de un golpe No lo cargamos Ahí lo tenemos Y como veis Debilitado Y GG ¿Cómo podía suceder esto? Fui rotado por un niño Jez Eres bastante inútil Bien, lo haré yo mismo Vale Segundo combate Nos sacan un Glameau Vamos a intentar ir con Bombafango Fútbol Gnosis Vamos con Moistlat Y vamos a ir con Placaje Ya que tiene mucho ataque físico Vamos allá Gnosis otra vez Vamos a intentar Bueno, vamos a cambiar mejor Vamos a sacar a Bepinade Y vamos a utilizar Persecución Así que lo debitamos No me he dado cuenta Cual saca con Stunfing Le vamos con Desenrollar Vale, ahí lo tenemos Vale F Se lo ha cargado Uf, cuidado con Stunfing A ver cual podemos sacar Vamos a sacar a Stunfing Y a verlo Creo que no es muy eficaz No Vamos a ir tirando con Placaje Cuidado que podemos llegar a perder Vamos allá Bien Bien, menos mal Menos mal Stunfing te ha portado muy bien Vale, pero casi no gana Ya está subiendo de nivel rápidamente La verdad ¿Qué? Te arrepentirás de esto Parece que necesitamos más que esto Si queremos tener éxito Necesitamos reportarlo al jefe Debería quedarte fuera de esto Galle, tú nos salvaste Probablemente muchas otras personas con esto Estoy revisando el cristal de las sombras Tengo que comprobar que está todo bien Con mis propios ojos Eh, el cristal de las sombras Quiere saber más al respecto Ya veo Aquí pues Os voy a explicarlo Porque vosotros no lo sabéis Yo sí más o menos lo sé ¿Conoces el incidente de Almia o no? Ves Hace muchos años En una región lejana Llamada Almia Una persona llamada Brinton Creó una compañía llamada Altruc INC Era una empresa tecnológica Que usaba petróleo Para energía Un día encontró un enorme cristal oscuro Debajo de los campos petroleros Que parecía ser capaz de controlar al Pokémon Muchos años después El hijo de Brinton Black Se convirtió en el presidente de Altruc Y contrató a una organización criminal Llamada Team Dinsun Para robar el cristal Y crear una máquina Que pueda controlar al Pokémon En todo el mundo Tuvieron éxito Sin embargo El cristal fue limpiado Por cuatro expertos Guardabosques Pokémon Y la paz ha vuelto a Almia Esto básicamente se basa En los juegos de Pokémon Ranger Sombras de Almia Después del incidente El cristal fue vendido a Hoenn Como un recurso energético infinito Entonces El accidente ocurrido en Hoenn El gobierno decidió Que el cristal es demasiado peligroso Para ser usado para algo Fue trasladado aquí Para ser protegido e investigado Se mantiene cerrado En esta instalación En una habitación Conocida Solo por unas pocas personas Así que Esto es Esta es la historia Como podéis comprobar Y bueno pues Hay que tener mucho cuidado Y no acertar Así que Nada Vamos a continuar nuestra aventura Y ya nos han echado ¿No? ¿Podemos acceder aquí? No Es como un agujero Pero no podemos acceder Vamos a intentar subir Al área número 5 No nos dejan pasar Pues vamos a la número 1 Y nos vamos chavales Vamos a curar Y lo vamos a ir dejando por aquí Como veis Está bastante bien todo esto Y twirten F Por twitter Porque el pobre La ha roscado Vamos a curar No sé la miniatura Donde hacerla Vamos a hacerla aquí Que está bastante guapo En esta isla de Hoenn Y nada pues Espero que os haya gustado Ha sido un capítulo Muy interesante Como veis Este juego está muy Pero que muy chulo Y cada episodio Pues descubrimos Cosas muy importantes Interesantes Y cada día me gusta más Este juego Así que bueno Pues espero que os vayáis Con ese pedazo de like Que le deis por aquí Bajo el botón De suscribirse Y como siempre Chavales Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós